Nuevamente yo podría nacer Reprobaría la formalidad Rechazaría toda sobriedad Toleraría más mi proceder Arriesgaría más de lo normal Montaña y cerro iría a escalar No dejaría ríos sin nadar Retosaría con lo natural Viajar y el mundo conocer Improvisar sin precaución Problemas de imaginación Y aquellos reales resolver Vivir sin tanta sensatez Y a cada instante saborear Comer helado y disfrutar Y no dejar para después Cantar descalzo y poder chapotear Bajo la lluvia de tiempo estival Dejar de lado lo ceremonial Y esos momentos nunca abandonar Fue la prudencia quien me dominó La sobriedad no pude separar Quiero volver sin cargas al viajar Y liberar y liberarme de tanta opresión Viajar y el mundo conocer Viajar y el mundo conocer Improvisar sin precaución Problemas de imaginación Problemas de imaginación Y aquellos reales resolver Vivir sin tanta sensatez Y a cada instante saborear Comer helado y disfrutar Y no dejar para después Comer helado y disfrutar